El domingo un poco más de 33 millones de electores argentinos estarán habilitados para votar en toda la República Argentina. Por cuarta vez en el país se realizarán las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, PASO, un sistema que se implementó por primera vez en 2011. El domingo próximo los partidos políticos presentarán sus precandidatos. Al menos deben conseguir el 1,5% del total de votos para poder competir después en las generales del 22 de octubre. Recordemos que este año se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación. Serán unas 127 las bancadas que se renovarán. En Tucumán, cuatro de esas bancas estarán en juego. Recordemos que para poder votar, todos los documentos son válidos. El día de las elecciones solo se podrá votar con el documento cívico que figura en el padrón o una versión posterior. Además, no votar en las primarias no invalida votar en las generales de octubre. En tal caso, recaen las sanciones previstas por el Código Electoral Nacional. Recordemos que las elecciones son obligatorias y el domingo, todos los que están incluidos dentro del padrón, deben hacer uso de este derecho. En tanto, para saber dónde corresponde votar, en Tucumán se han realizado algunas modificaciones en tal caso, existen a tal efecto distintas páginas, donde uno puede recurrir para informarse en qué lugar debe votar. Entre ellas, las páginas de la Dirección Nacional Electoral, de la Cámara Nacional Electoral y la del Gobierno Nacional. Los resultados se conocerán a partir de las 21 horas cuando se entreguen los primeros datos y se estima que la elección tendrá un resultado definitivo cerca de las 11 de la noche, por lo menos en Tucumán.